En el ADN se encuentra codificada toda nuestra información genética. El ADN se encuentra en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo, formando parte de unas estructuras que se denominan cromosomas. El análisis de estos cromosomas recibe el nombre de cariótipo. Para realizar un cariótipo, precisamos de células llamadas linfocitos, que obtenemos con una simple extracción de sangre, pero también es posible realizar el cariótipo en las células del líquido amniótico durante el embarazo. Cada cromosoma se puede distinguir del resto por su forma, tamaño y por el patrón de bandas que se pueden observar a lo largo de todo el cromosoma, tras una tinción específica que realizamos en el laboratorio. Las alteraciones que se pueden detectar en un cariótipo se pueden clasificar en dos categorías. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares, en el núcleo de cada célula de su cuerpo. Estos 23 pares se organizan en 22 pares, denominados autosomas, y un par de cromosomas sexuales, X e Y, que diferencia a ambos sexos. Las mujeres tienen dos cromosomas X, en cambio el hombre tiene un cromosoma X y uno Y. La alteración numérica más conocida es el síndrome de Down. En los cariótipos de estos pacientes se pueden observar tres cromosomas 21, en lugar de los dos habituales, provocando diferentes grados de retraso mental. Existen otras alteraciones numéricas que generan problemas reproductivos. Por ejemplo, los varones con síndrome Klinefelter tienen dos cromosomas X y uno Y. Estos pacientes presentan fallo testicular, que da lugar a problemas de infertilidad. Por otro lado, en las mujeres con síndrome de Turner solo se detectan en su cariótipo un cromosoma X. La ausencia de este cromosoma X provoca que no se desarrollen de forma completa los carácteres sexuales y como consecuencia produce infertilidad. Por otro lado, las alteraciones estructurales suponen que ciertas regiones cromosómicas se pueden encontrar duplicadas o incluso ausentes. Esta ganancia o pérdida de material genético tiene consecuencias muy variadas en función de los genes implicados. Otro tipo de alteraciones estructurales son las translocaciones y las inversiones. En el primer caso, hay un intercambio de material entre dos cromosomas y en el segundo, las inversiones, una región cromosómica se encontrará invertida con respecto a su posición normal. Las alteraciones estructurales pueden tener diferentes consecuencias clínicas, como son baja calidad seminal en los varones o aborto de repetición en mujeres. En el caso de detectarse una anomalía cromosómica en un miembro de la pareja, la solución para asegurar una descendencia biológica sana es el diagnóstico genético preimplantacional. El DGP es una técnica de detección de alteraciones cromosómicas que se lleva a cabo en el embrión previamente a la transferencia al útero de la madre. Además de las alteraciones ya mencionadas, existen variantes cromosómicas, denominadas polimorfismos. Estos polimorfismos son relativamente frecuentes en la población general y no presentan consecuencias fenotípicas aparentes, pero estudios científicos recientes los relacionan con infertilidad. El criotipo es una prueba diagnóstica de gran importancia en pacientes que requieren una técnica de reproducción asistida, ya que existe una mayor incidencia de alteraciones en el criotipo en parejas con problemas de fertilidad. Esta técnica está indicada principalmente en casos de alteración seminal, fallo ovárico y en parejas con abortos de repetición o fallos de implantación.